La Vigilia Pascual es la celebración más antigua, la más solemne, la más bella. Es la madre de todas las celebraciones, es la cabeza y corazón de toda la liturgia cristiana. La Vigilia Pascual ha congregado a los creyentes de todos los siglos y de todas las culturas, a todos nos ha llamado, a todos nos ha congregado, para que descubramos con gratitud y con asombro la verdad del amor que nos ha redimido. Cuatro partes tiene la Vigilia Pascual y esto hay que recordarlo siempre. El fuego, primero el fuego, luego la palabra, luego el agua, luego la Eucaristía, las cuatro grandes secciones de la Vigilia Pascual. El fuego, para recordar la intensidad de la luz que vence a las tinieblas. La palabra, para recordar la intensidad del amor que Dios nos ha declarado a través de su pueblo. El agua, para recordar la intensidad de la salvación que penetra todo nuestro ser, especialmente con la gracia bautismal. Y la Eucaristía, para recordar la intensidad de la ternura divina que nos sostiene en esta tierra y que nos aguarda en el cielo. Bueno, o sea que la Vigilia Pascual es la celebración intensa, la celebración intensa por excelencia. Llénate de luz, llénate de palabra, llénate de gracia bautismal, llénate de alimento eucarístico, llénate del triunfo de Dios, llénate de su amor. La iglesia, en cada celebración de la Vigilia Pascual, vuelve al primer aleluya, vuelve al primer gozo, vuelve a la primera lágrima, vuelve a reconocerse a ella misma. Podemos decir que al llegar la Vigilia Pascual, estamos volviendo todos a nuestra misma fuente. Ya se trate de esa hoguera de la liturgia del fuego, que nos recuerda con cuánta intensidad nos ha amado Dios. Ya se trate de la abundancia de la palabra divina, abundancia que nos colma, que nos ilustra, que nos enseña, que nos guía. Ya se trate, como dije, de la fuente bautismal. Ya se trate del delicioso pan del cielo. La iglesia vuelve a su fuente. Es como si la iglesia quisiera recordar, esto tengo que ser. Tengo que ser fuego. Tengo que ser palabra. Tengo que ser fuente. Tengo que ser pan de vida. Que la iglesia lo recuerde en cada Vigilia Pascual, pero que tú lo recuerdes para tu propia vida cristiana. Con respecto al fuego nos dijo Cristo, ustedes son la luz del mundo. Con respecto a la palabra nos dice San Pablo, ustedes son una carta, escrita con la sangre del Cordero. Con respecto al agua nos dice San Juan, tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Con respecto a la Eucaristía, nos dice el Señor, si no coméis la carne, si no bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Así que salgamos con gozo de la celebración de la Vigilia y salgamos, ¿sabes para qué? Para ser fuego, palabra, fuente y alimento. Así sea, y desde ya, ¡Feliz Pascua para todos!